El dato del día. Inversión extranjera directa en México. La inversión extranjera directa en México ha variado considerablemente entre el año 2000 y 2024. Durante la primera década del siglo XXI, es decir, del año 2000 al 2010, México experimentó fluctuaciones en los flujos de inversión extranjera directa, influenciados por factores externos e internos, como las crisis económicas globales y la estabilidad política. A pesar de la crisis financiera de 2008 a 2009, México continuó siendo un destino atractivo para la inversión extranjera debido a su proximidad a Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esta década, la inversión extranjera directa fue de alrededor de 18 mil a 22 mil millones de dólares anuales. Entre 2011 y 2018, México atrajo mayores flujos de inversión extranjera directa con picos significativos en algunos años. Por ejemplo, en 2013 se implementaron importantes reformas estructurales, como la energética, lo que impulsó la llegada de capital extranjero, especialmente en el sector energético y manufacturero. Por ello, entre 2003 y 2014, la inversión extranjera directa superó los 40 mil millones de dólares, con cifras cercanas en los años siguientes. Durante 2019 y 2024, la inversión extranjera directa ha enfrentado desafíos por factores políticos y económicos, pues la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador generó incertidumbre en algunos sectores, especialmente en proyectos de energía. Además, la pandemia de COVID-19 en 2020 afectó negativamente la inversión extranjera, pues disminuyó significativamente ese año. Sin embargo, con la recuperación económica, la inversión extranjera se ha recuperado gradualmente. Desde 2021, la reconfiguración de cadenas de suministro y el Nureshuring han impulsado nuevas inversiones, especialmente en manufactura y tecnología. En 2022 y 2023, la inversión extranjera directa volvió a subir, alcanzando aproximadamente 40 mil millones de dólares anuales. En resumen, sumando las cifras de los últimos 24 años, la inversión extranjera directa acumulada en México podría estar alrededor de los 800 a 900 mil millones de dólares. ¿Crees que en este sexenio estas cifras cambien positivamente? Soy Cintia López, yo Influyo.